El pobre ya no se perturba a su punto Nunca respeto ni las leyes naturales No sabes por qué coño tira este mundo Y por vocación tantas células mentales El pobre tiene hambre, el pobre tiene sed El pobre tiene frío, el pobre está jodido No puedo ligar con tanto fijario Todas eran tan infantas o normales Un mar de copas me llenan el vacío Para seguir a mi casa por las calles El pobre tiene hambre, el pobre tiene sed El pobre tiene frío, el pobre está jodido ¡Suscríbete al canal! 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 Abro de todo, de todas las portales Pide si para, pero nadie en el absurro Comer o te pillan, todos los animales Y el pobre tiene hambre El pobre tiene sed El pobre tiene frío El pobre está en la vida El pobre está en la vida